Aquí aprovecho para aclarar, no sé si es una persona que fue director de Reforma, Lázaro Ríos, él sacó, pero puede ser que sea otra persona que se llame así, pero vi en las redes, sería bueno que se pusiera, no sé si sea él, realmente lo dudo, pero que puso un plano de la Ciudad de México, ahora con la votación, y como se dividió la ciudad, y en efecto, en las delegaciones donde hay más pobreza ganó Morena y donde vive la clase media, media y media alta, ganó la alianza del PAN y el PRI y hay como una frontera, no la encuentran, le puso él o esta persona algo que quiero aclarar, porque existe también esa mala información, prejuicio, sí, miren lo que le pusieron, pero no sé si es él, Lázaro Ríos, es él, bueno pues esto pinta muy bien lo que es el Reforma, y el pensamiento conservador, que todos los que escriben ahí son directivos, los moneros, los dueños tienen este pensamiento y los que leen el periódico, que están en todo su derecho, pero no sé si sea él, pero fíjense lo que puso, dicen que sí, fíjense la mentalidad, los que pagan impuestos, que tienen que ver con los que votaron por el PAN y por el PRI, los que reciben subsidios, todos pagamos impuestos, hasta la gente más humilde paga impuestos, por eso me detuve con el IVA, porque cuando se compra una mercancía, ahí va incluido un impuesto, y en el caso del impuesto sobre la renta, los que más pagan impuestos sobre la renta son los trabajadores, pero hay esta deformación, un prejuicio de clase muy conservador, racista, pero que con su pan se lo coman.